Encontramos en la vereda de Latillo, Puente Espejo, Pacho con Dinamarca. Y nos encontramos con... Ailín y Arianna Casallas Vallen. ¿Y su papá? Leonardo Casallas Vallen Barrantes. Barrantes. ¿Quiénes viven en su casa? Mi mamá, mi hermanito y mi papá y yo. Los animalitos, perritos, los gaticos, las vacas. Gallinas. Las gallinas, los gallos. Los cerdos. Los cerdos. Aquí se trata de... Manejamos lo que es leche. Aquí tenemos nueve vaquitas. Y... Pues ahorita estamos enfocados en la producción de leche. Yo encilo... Semanal. Semanal estoy encilando... Diez... Doce... Bolsas. Pues yo le estoy echando lo que es la... Sal con... Con melaza. Buena sal. Y... Pues debido a eso yo creo que es la... La maduración, ¿no? Pronto estar al cuidado y estar pendiente, digamos, los animales que no se enfermen. Eh... Su alimentación. El agua. No me voy a sentar. Y... También yo les adiciono el concentrado, que es para la producción de leche, ¿no? La... Es muy bueno. Sí, hay muchas cositas. Ahí toca... El silo. Mantener el silo... Constante también. En lo personal, que podemos estar en familia, digamos, dedicarle más tiempo a la familia. Y en lo laboral, que de pronto puede uno, sí, ya independiente, de pronto ya maneja uno más la... Mejor las... Puede dejar uno los terneros, las terneras. En general, las hembras, que es lo que yo dejo acá en... Metele, ahí sí como cuento, metele ganas y... Esto dedica de mucho trabajo, mucha dedicación, mucho... Mucho porque tiene que estar usted a tarde y a mañana ordeñando, llueva o truene. Tiene que estar ahí. Los animales se enferman. Tiene que estar pendiente de los animales. O sea, eso va en el cuidado y la dedicación a los animales. Se llama reina, florecita, luna, nieves, talía, costeña y canela. ¿Cuál es la que más le echea? La mía. La mía. ¿Cuánta? Doce litros. En un día. Doce litros. En la mañana. En la mañana. Y ocho en la tarde. Y ocho en la tarde. Entonces, doce y ocho. ¿Cuánto es? Doce más ocho. Veinte. Veinte, hasta. Allí van al colegio del latillo. Del latillo. ¿Cuántos compañeros hay en el colegio? Once niños. Once niños. Con tres que están bajando por ahí. ¿Sí? ¿Súmerse en qué curso está? En grado cero. ¿Grado cero? ¿Y ya sabe sumar? Sí, señor. ¿Y cuándo grande qué quiere ser? Veterinaria. ¿Veterinaria? ¿Por qué veterinaria? Porque amo los animales. ¿Y qué quiere hacer con la veterinaria? Cuidar a los animalitos. De que no se enfermen, ¿cierto? Y que no se enfermen. ¿Qué es algo de sus abuelos? Mis abuelitos también hacen con... O sea, trabajan en lechería, pero ahí sí tienen poquitas vacas. ¿Y usted los quiere? Sí, señor. ¿Por qué los quiere? ¿Le dan plata o qué? No, señor. Porque nos visitan y nos quieren a nosotros.